El churuco, aquí en la Amazonía, se come. Me gusta siempre cogerla viva. Lo mismo la mato, le saco la carne, la arreglo. La gente le tiene miedo a los caimanes de pronto porque los coman. Y yo me encuentro a jaguar, me tiene una ternera esa y eso es tiro, me tengo un milito. Porque le está robando lo que usted ha trabajado y lo que usted ha sudado. El principal reto que vamos a tener ahorita es entrarles por primera vez a la comunidad. Yo no estoy de acuerdo que estos animales tengan. ¡Adiós! ¿Y sabes si han utilizado los libritos que les dejamos el año pasado? No. ¿No? Pues nada más no voy a botar eso. ¡Ay, qué pesar! Vamos a mirar qué se puede hacer. Ojalá que Dios lo ayude y que sea así. ¡Jane, Jane, para, Jane! ¡Ay, Jane! ¡Jane! ¡Si se está descuartando! ¡Gracias! ¡Gracias!